Llegó nuestro momento, nuestra ceremonia de graduación. Te invitamos a vivir esta experiencia única y repetida. Junto a nuestros compañeros y gracias a un gran despliegue audiovisual, tú podrás estar con nosotros en este gran día. Somos la promoción Donald Alan Dabli y te invitamos a vernos en vivo y en directo desde el canal APG Graduaciones. Síguenos en YouTube como APG en Vivo. Vivamos juntos con APG Graduaciones, una experiencia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!